Bueno, continuamos, tenemos una agenda apretada, como todos ustedes están viendo. La siguiente ponencia nos va a dar Ángel Ruiz. Ángel es de Geopanel y va a tratar el tema de los aislantes ecológicos que ellos vinieron. Muchas gracias a todos, a Alto Roja, a Tenorio, por la oportunidad de explicaros lo que hacemos. Si me deja esta máquina. Soy Ángel Ruiz, soy director de operaciones de Geopanel y os voy a presentar estos productos que algunos de vosotros tenéis, que habéis cogido antes y que están basados en una tecnología que tiene ya unos años, aplicada al mundo del automóvil y que hemos rescatado para la construcción. Nosotros somos fabricantes, nos consideramos un fabricante ecológico y os explicaré por qué. Hemos elegido entre todos los productos con los que podríamos fabricar, que tienen una tecnología similar, tipo el cáñamo o herbáceas de cualquier tipo, o las lanas de oveja y demás. Hemos elegido los aislantes, la gama en algodón reciclado, por una serie de razones. Bueno, para decir que estos productos son ecológicos, nos basamos en que entre el 85% y el 70% del producto que utilizamos es reciclado, proviene de los materiales de residuo industrial textil. Utilizamos muy bajo consumo energético durante el proceso de fabricación, no consumimos agua. La durabilidad que tanto han insistido en ella los compañeros está garantizada por las propias características de nuestros materiales. Y el retorno de la inversión es rapidísimo, ya que los bajos lambda del producto y el nivel de precios, y además los acabados que se pueden conseguir con ellos sin puentes térmicos, garantizan tu inversión. Bueno, aquí podemos ver la materia prima con la que fabricamos. No utilizamos ropa reciclada, aunque sí que algunas instituciones se han puesto en contacto con nosotros para que hagamos paneles con esa ropa usada, sino que utilizamos textil nuevo, proveniente de empresas como Inditex, por ejemplo. En España se generan 130.000 toneladas al año de estos residuos textiles industriales, que son suficientes para fabricar 65 millones de metros cuadrados o 216 millones de nuestro producto antiimpacto. Vamos, ojalá construyéramos esto, por el bien de todos los que hay aquí presentes. Nosotros lo que hacemos es, tras recoger el residuo textil y su prensado, se desfibra hasta convertirlo otra vez en fibras. Y después, en un proceso en el que solo hay un consumo de 160 a 200 grados de temperatura, conformamos nuestros paneles. Este aislante es reciclable al 100% y es reutilizable incluso después de la vida del edificio, porque en algunos casos hemos hecho obras en las que se ha reutilizado después el panel porque había una rehabilitación posterior o lo que fuera, y el material es reutilizable. La cantidad de energía añadida, es decir, la huella de carbono que deja este material, es realmente bajo. No hay otro material que tenga una huella tan baja. No solo por su procedencia reciclada y su bajo consumo, sino porque además estamos consumiendo un producto que si no sería incinerado, estos residuos textiles multicolor. Os voy a enseñar algunas aplicaciones muy rápido, este producto en concreto, que aunque es un producto eminentemente acústico, tiene unas características térmicas que lo hacen excepcional. Porque, frente a otras suelas de impacto, instalando correctamente Impact, es decir, con rodapiés, con juntas, es un producto que resiste el alcalis del hormigón. O sea, que se podría verter directamente el hormigón. De hecho, en algunas obras que hemos hecho en oficinas de nuestras propias instalaciones, lo hemos hecho así. Sin embargo, esta obra, por ejemplo, que es de Acciona, pone en polietileno porque no están acostumbrados a no hacerlo. No le afecta en absoluto. Bueno, esto lo conocéis todos, es echar una suela de hormigón. Pero lo que hizo Acciona en su laboratorio, en un proyecto que teníamos en común, fue ver la eficiencia térmica más allá de ese lambda tan bajo que tenía de 0,031, estableciendo una serie de sensores y, a través de dos habitaciones, piso superior, piso inferior, sensores térmicos, suelos radiantes y demás, establecer qué energía podría llegar a ahorrar con una instalación correcta. En este caso era un impact de 15 milímetros y, aunque esto es España y no hay diferencia de temperatura entre plantas de 15 grados, aunque sea un sótano, pero sí que las puede haber de 7 de media a lo largo del año, tanto por calor como por frío. De hecho, esta instalación de Acciona está en Sevilla. Y lo que se constató es que en 100 metros cuadrados se puede llegar a ahorrar unos 300 euros al año con esa diferencia de 5 grados, más en otros climas, vamos, en una zona tipo montaña. Y, además, este producto, que es para lo que está concebido, desde 10 milímetros, con una suela normalizada de 5 centímetros, supone un 27% de reducción de ruido de impacto y, colateralmente, supone una reducción de 9 decibelios de ruido aéreo. Os pongo un ejemplo también. Este desarrollo lo hizo Hispalí, la Asociación de Ceramistas, y este es muy curioso porque, con la ecoarcilla, simplemente poniéndole una junta que es muy similar a la de Impact, ahora os enseñaré fotografías reales, fijaros que el mortero está tan transmisor que la U es de solamente 0,73, que alcanzaría una zona B o A, según el código técnico, para aislamiento, y, simplemente, desolidarizando el mortero con una franja, ya conseguimos una CD. Y, poniendo una mínima junta de aislante, ya conseguimos una E. En este caso, se puede utilizar porque el efecto muelle que puede tener Geopanel permite la estabilidad de la ecoarcilla. Aquí veis una instalación para que, quizá, se ve más clara cómo se instala. Nosotros fabricamos un largo catálogo de productos y muchos de ellos los hacemos a medida para grandes obras. Por ejemplo, esta, en la que se hace el producto en rollos justo de lo que tienen los paños, para que se puedan descolgar desde arriba y su gran clavabilidad, su resistencia al desgarro, permite completamente desenrollarlos. Y, incluso, en esta obra en concreto, hubo un vendaval tremendo, es en Zaragoza, y lluvias y demás, y el producto simplemente se seca, no se estropea por el agua ni por las inclemencias. Este producto que eligieron tiene un lambda bastante bueno, 0,034, y un coeficiente de resistencia al vapor de agua de 119. Tenemos productos que llegan hasta los 500, como el IMPAD que hemos visto antes, y este mismo producto con aluminio ya tendría un lambda bastante superior, 0,028. Lo que me gustaría incidir es que algunos materiales no resisten esa inclemencia del tiempo. Es decir, aquí en esta fachada, por ejemplo, vemos todas las zonas que están rotas, y, claro, si vemos en la foto de ampliación de detalle, eso no aísla. Por eso, nosotros incidimos en que nuestros productos realmente resisten ciertas condiciones negativas que se pueden producir a la hora de la fabricación. Aquí, en este caso, ya es aislamiento por el interior, esto es una Passive House, y no sé si se aprecia en la fotografía, pero está hecho en tres paños contrapeados, de forma que este material, que es de 60 milímetros, se puso en tres capas, asociado a... bueno, luego está encintado, y posteriormente llevaba un revestimiento de yeso. Tiene un lambda mejor que el otro producto, es 0,031 y un MU superior a 500, con lo que esta triple capa de aislante generaba una resistencia térmica de 5,8. En este caso, que además es Passive House, con ventilación forzada y con los estándares Passive, realmente la casa se calefacta con nada. De hecho, esta vivienda está en La Rioja, y este año ni siquiera me comentaron que no habían enchufado ni la calefacción ni nada. Está orientada al sur. Estas son más fotos de lo mismo. Aquí han puesto un rodapié plástico, que en realidad no les hacía falta, pero bueno, ya que van a verter el hormigón ahí, el suelo es de XPS, porque nuestro producto tiene muelle, es decir, todavía estamos buscando una solución para quitarle ese muelle, pero es precisamente lo que lo hace acústico y térmico. Ahí vemos un poco la triple capa que había, perdón. Aquí está una vivienda aislada por el interior también, pero producto con aluminio. Aquí mejora su térmica. Y claro, el coeficiente que tiene de difusión de vapor de agua es total, claro. Aquí vemos cómo cortar los materiales, es decir, con cualquier sierra radial. Nosotros incluso suministramos a los fabricantes sierras para este efecto. Es como quedan los productos. El producto es totalmente clavable, no necesita rosetas. Aquí vemos otro sistema, este con el producto Classic, que tiene otras propiedades diferentes y un lambda más alto, pero funciona muy bien en acústica. Las bajantes están forradas aquí. Aquí se trataba sobre todo de un tema acústico en una sociedad gastronómica en el País Vasco. Esto es una obra grande que hicimos en Palmas Altas, el de Richard Rogers, en la sede social de Avengoa, con suelos técnicos, techos perforados. Esto es un restaurante de aquí de Madrid, el Jacky Toro, que algunos habréis estado, supongo, que el producto está visto. Es un producto especial inífugo y tiene unos valores de absorción con un alfa ponderado en torno a 0,85, que realmente hace que las condiciones sonoras sean muy buenas en lugares con gran reverberación. Y, bueno, así en un resumen rápido, nuestros productos tienen la mejor térmica, pero sin perder acústica, porque son porosos. En cuanto a confort interior, en 50 milímetros llegamos a un alfa ponderado de 0,85. Los productos son durables totalmente, o sea, duran lo que dura el edificio. Son clavables, son atornillables entre sí, tienen una ejecución en obra perfecta, porque al no desgarrarse el producto no tienen puentes acústicos ni térmicos, si se ejecutan bien. Aquí veis el ajuste a medida, sin rosetas en absoluto, solamente con puntas normales y corrientes se clavan al hormigón. Puede tener cualquier acabado, el corte, estas son las sierras típicas, dependiendo del espesor, se puede hacer perfecto, no es irritante ni a las vías respiratorias, ni a la piel, no pican en absoluto, no necesita especial protección. Y aquí tenéis el correo del director comercial, Javier Alba, que está aquí. Tenéis fuera una serie de dípticos, si queréis, y catálogos, en bolsas como esta. Y si queréis algo sobre un aspecto técnico, pues os contestaré encantado. Y muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos